Este miércoles el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello, develó durante la transmisión del programa televisivo con el mazo dando un audio en el que se escucha al arzobispo de la ciudad de Coro, en el estado Falcón, al occidente del país suramericano, Monseñor Roberto Likert, desacreditar los programas sociales del gobierno bolivariano. No puede ser que un país siga viviendo, haciendo cura para recibir mil patas, pedir limosna, limosna, miseria, díganme la... ¿cómo es el peso? La misión, yo la llamo a ver las piernas. Bueno, hijo de Venezuela, 14 años, tiene un bebé y está preñada. Para el año que viene, va a tener un muchacho y va a darle 500 bolívares. Diosdado Cabello rechazó categóricamente lo expresado por Monseñor Likert, señalando lo lamentable de su posición, siendo representante de la iglesia y hombre de Dios. Añadió que la iglesia debería contribuir en materia social. La gran misión Hijos de Venezuela fue creada por el líder de la revolución bolivariana, Hugo Chávez, recordamos, para hacer frente a la pobreza. Que si le voy a mandar gente, que sea gente buena, por lo menos trabaja.